¿Qué pasa con los trabajadores? Estuvo en peligro al público conocimiento de las necesidades básicas y elementarias de una comunidad organizada. Yo no quiero eso y quiero que en todo caso alguien sea el que pueda acercar unas partes en futuros conflictos, nada más. Nadie actúa en contra de nadie sino a favor de una comunidad que está pidiendo que nos pongamos a trabajar en diferentes puntos. Están comisiones y en todo caso evaluaremos después qué es lo que mejor conviene para toda una comunidad y no para el gremio. Esto es natural y es lógico. El otro tema pasa por las asignaciones familiares que parece que están en un punto muerto o en vía muerta. ¿Cómo se soluciona esto? Porque estuvimos con Masi hace algunos minutos atrás y nos hablaba de que esto tal parecía que iba a punto de un conflicto. Sí, sí, así va a ser parece porque, a ver, primero nosotros como concejales nos podemos fijar pautas salariales y él lo sabe. Y tenemos que ser conscientes de la realidad también que hace poquito sufrieron el mejor aumento de toda una administración, tanto provincial como municipal, en diferentes lados. Si el municipio nos está informando que no tiene dinero para afrontar en esta ocasión esto, nos puedo exigir que salga a buscar plata de donde no sé. Porque nosotros fiscalizamos el dinero público y no creamos ingresos a no ser que algún concejal quiera crear un impuesto que ronde entre los 3 millones de pesos mensuales para que sea destinado exclusivamente para lo que es asignaciones familiares. Acá hay que ser realistas y se lo hablarás. Nosotros todos los trámites que vengan al Consejo Liberante lo vamos a estudiar, lo vamos a trabajar y le vamos a darle la celeridad necesaria para poder trabajarlo. Pero a ver, no con presión y con extorsiones, sino con realidad y con compromiso de poder sostener un municipio que acá no tiene que estar para pagar sueldo. Tienen que trabajar por las obras públicas, por los cordones, por la limpieza, por los baches de la ciudad, que son bastantes, por la limpieza urbana, por las plazas, por mejorar el transporte público, la garita de colectivos. Bueno, hay un todo y tratar de poder cubrir la mayor expectativa de una sociedad que está pidiendo a Grito un cambio radical en toda esta situación. Por eso es tomarlo con tranquilidad y en todo caso entiendo la preocupación y el apuro del Secretario General, pero también hay que entender la realidad que está viviendo toda una ciudad en estas circunstancias. Donde si te están diciendo esto pareciera que quien miente y quien no miente, nosotros somos conscientes del lugar que ocupamos y trataremos de trabajar de última manera. No, por ahí, como hacía alguno de los concejales de Gallegos, tratando de transformar esto en un oportunismo. Lo más denigrante es decir que nosotros tenemos la solución y todo el mundo sabe que no es así. La solución es en base al diálogo entre nenas paritarias y si no hay acuerdo de paritarias no se puede exigir en algo que tenga que ver con lo cotidiano y lo permanente. Donde nosotros estamos cubriendo un beneficio que ojalá podamos hacer todos los beneficios que sean para los trabajadores. Pero también hay que ser conscientes de los tiempos que vienen y bueno, en todo caso ir acomodando según la realidad económica del municipio para que sea sustentable en el tiempo. Y sabiendo que si todavía no hay fecha para pagar el laguinaldo, según las palabras del propio Intendente de la Ciudad, fecha cierta, imagínese 3 millones de más por mes por el tema de asignaciones, va a ser un trabajo complicado para poder llevar adelante. En su gestión se reconoce, surgió la conquista del boleto urbano gratuito para mayores de 65 años y en adelante. Últimamente se produjo una suerte de objeción a raíz de que eran nada más que los boletos. Este tema hablamos nosotros con usted por radio y usted un poco prometió un tanto intermediar para ver si se solucionaba y se ampliaba esto. ¿En qué quedó esto? Sí, nosotros primero entender que creamos un beneficio, un reconocimiento a aquellos mayores de 65 años para que puedan tener pase libre en lo que es el transporte público. En una primera instancia, en toda el periodo de la evaluativa, que calculo yo, por eso es que preguntarle al Intendente o a la gente de transportes públicos, qué parámetros tomaron junto con la empresa como para poder empezar con este beneficio. Calculo que primero va a ser la cantidad de personas que se acojan al beneficio del transporte público y viajar gratuitamente a lo largo del tiempo. Después seguramente se tiene que ir ampliando, dar dos pasajes en forma diaria, unida y vuelta, digamos, de los que generalmente usa una persona para poder transportarse en la ciudad de Río Gallegos. Después seguramente lo vamos a ir viendo y vamos a ir pidiendo, pero por lo menos darle en el marco legal y que a medida que va pasando el tiempo, cuando pidamos los informes necesarios de cuánta cantidad de personas que suben y que utilizan el transporte público mayores de 65 años, que se acogieron a este beneficio, ver cómo poder trasladarlo a otros vecinos de nuestra ciudad y de esta forma poder ir no únicamente dando un servicio social, sino también no perjudicar el crecimiento de una empresa. Dentro de poquito se renueva lo que es la licitación, se va a llamar licitación, una nueva concesión, esta u otra, o dividir en dos. Veremos cómo va a tomar la determinación el municipio y ojalá que sea lo más rápido posible.